Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, así que siempre vamos a multiplicar primero esta diagonal, o sea 1 por 6 que sale 6, baje el más, ahora esta otra diagonal, 8 por 1, 8 y ahora los de abajo, 8 por 6, 48. Arriba la suma 6 más 8 es 14 y abajo 48, ¿se podrá simplificar? Sí, verdad, porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 2, 14 entre 2 es 7, 48 entre 2 es 24, ahora 7 y 24 ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número, por eso ahí termina, fin.